Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Del eco de la pena De estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos De tener tus encantos Con ansiedad Con ansiedad Busca en mis brazos No 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 CC por Antarctica Films Argentina